Yo... En Monterrey, bienvenida, Nadia. Hola, buenas noches y buenas noches a todo el público ahí en su casita. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? No, estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa. Ya, cada vez son menos las horas, menos los días. Ajá. Y acerca el día que vamos a viajar a Monterrey para ir a la gran final allá. Yo voy a estar a todo dar. Yo voy a ir, ¿eh? Yo quiero ir. Sí, sí. A eso sí para los boletos es un liazo. Pero bueno, este, tres, tres canciones cada quien, ¿verdad? Así es, son muchas canciones que tenemos que preparar. Porque además también es el opening, este, van a ser otras canciones que va a haber de sorpresa ahí en la final. Un súper espectáculo. Entonces, son muchas canciones las que nos tenemos que aprender esta semana. Y por cierto, gracias a las personas que votaron por mí este fin de semana. Ajá. Sí se pudo, sí se pudo. Yo pensé que ya no la libraba, ya tenía mucho miedo. Dije, ching, ya, a lo mejor ya me toca. Pero no, gracias a Dios, no. Pues si te quieren mucho, ¿cómo crees que no ibas a estar en la final? Por Dios. Empezó el programa y yo estaba en último lugar y yo, ¡no! Si no se te ha quitado lo llorona desde la primera vez que te entreviste. Estoy bien chillona. Estás de llorona, pero muy contenta. Sí, muy contenta de estar ahí y a cantar arrasando. Vas a, por cierto, vamos a hacer el comercialote completo, ¿verdad? Ah, bien. Porque vas a cantar algo del disco. Claro, va a haber una sección en la que vamos a cantar todos nuestros sencillos. Yo voy a cantar Esta Libertad, que es el primer sencillo del disco. Y, aunque ya se lanzó el segundo, pero este fue el primero con el que se hicieron muchas ventas. ¿Y cuál va a ser la que vas a cantar? Eh, bueno, se va a cantar Esta Libertad. Esta Libertad. Esta Libertad. Y esto que tenemos aquí, pues es, digamos que es otra presentación del mismo disco, pero interactivo, muy moderno. Bueno, lo que pasa es que esta es una edición especial para coleccionistas que estamos presentando en este momento. Yo no la sabía cuando estaba en maquillaje. Es que me la hicieron saber y me emocioné mucho. Pero, ¿qué tiene? ¿Por qué se llama? Es un disco, es una versión interactiva. Así es, bueno. Es el disco. Con video también. Así es. Pues es el disco original, el de Nadia, con los links, con todas las canciones, con los temas que ya viene a promocionar un día acá hechos. Así es. Que son Esta Libertad, Te Voy a Olvidar, Secuéstrame, Viene la Diferencia, La Pareja Ideal con Héctor. Y además, en esta edición especial... Oye, ¿y cómo te ha ido con el disco? Va muy bien. Muy bien. Sí, ahorita va a ir. La verdad es que está buenísimo. La verdad es que va tan bien, como cuánto has vendido, como cuántos discos. Haciendo un lado la piratería, que es infame, pero... Ya en la piratería tengo disco de doble platino. En la piratería. En la piratería. Pero en la buena... Bueno, originales me han apoyado muchísimo a toda la gente que está ahí en su casita. Bueno, pues te han apoyado tanto que yo te quiero dar... Y una sorpresa. ¡Qué bien! Un disco de oro. ¡Aplauso, por favor! ¡Bien! Disco de oro que te entrega tu casa disquera... ¡Eh! ...por las 75 mil copias. ¡Bien! Vamos a ponerlo así para que se pueda... Yo me quiero pasar la brinca. Para que se pueda... Para que se pueda ver. Te felicito. A ver, bueno, pues yo también me voy a levantar. ¡Ay! Pesa un poquito, pues cómo no va a pesar. ¡Oye, el esfuerzo que tienes! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! Están por ahí tus papás. Yo quería que ellos también... ¡Felicidades también! ¡Ay, ya me gusta! Es a tu mamá, a tu hermano, a tu papá, que lo mereces. Y estoy seguro que es el primero de lo que te tienes que... Vamos a ponerlo ahí de este lado, de aquel lado. ¡No, me lo quiero quedar aquí! ¡Guau! ¡Qué padre sorpresa! ¡Qué felicidades! ¡Ay, no sé dónde estoy, pero... ¡Muchas, muchas felicidades de estar por acá! ¡Muchas felicidades! Dice Nadia. Se otorga el presente disco de oro a Nadia. Por la venta de 75 mil copias de su disco. ¡No! ¡Hombre, guau! Así es que es el... Estás iniciando con el pie derecho una carrera que estoy seguro que va a ser de muchísimo éxito. ¡Felicidades! Y que esto te estimule para que allí en Monterrey salgas con todo. ¡Híjoles! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No, nunca imaginé! Pues sí, velo imaginando porque tu carrera va a ser así seguramente. ¡Guau, guau, guau! Pero no va a tener que buscarle ahí una habitación muy grande para que ponga todos sus discos. ¡Y ahora lo que platino! Y ya lo trae a cortar. Bueno, pues te felicito. ¡Ay, qué emoción! Te necesitamos muchas, muchas felicidades. ¡Mucho éxito a ti y a todos tus compañeros! Que bueno, finalmente ya llegar a la final es un éxito. ¡Quieres llorar! Ya llegar a la final es un éxito. Así es que felicidades. Muchas gracias y sobre todo gracias a la gente que hizo posible esto porque uno pone lo mejor de sí. Y la casa disquera PIRLESS MSM de Warner y a la gente que ha comprado el disco original que apoya lo original, digan, no a la piratería. Y a la gente que llegó hasta la final, acuérdense, ya esta es la recta final 05. Bueno, muy bien. Felicidades, un aplauso. Bueno, pues muchísimas gracias. Felicidades, ¿qué hacemos? ¿Unos anuncios o continuamos? Hacemos una pausa. Volvemos con más. ¡Bravo! Te quiero abrazar, te quiero rezar, te deseo noche y día, te quiero rezar, te quiero rezar, tú eres todo para mí.